Y doctor Alduz, en Mateo 24, creo que uno de los pasajes que tanto se estudian en estos temas escatológicos y al que usted también le ha entrado bastante, verdad, esas conversaciones que tiene Jesús con sus discípulos ya se acerca el tiempo de que Él vaya a ser sacrificado, muerto, cerca de la resurrección, pero tienen esta conversación Él y sus discípulos y estamos ya en el 2023 y conforme van avanzando los años, la gente empieza, verdad, con esas inquietudes, cuánto faltará para los tiempos del fin, todo esto. Y entonces, todo lo que gira en torno a esta conversación de Jesús y los discípulos en Mateo 24, somos nosotros la última generación. ¿Cómo empezamos a esbozar este tema, doctor Alduzín? Bueno, es una pregunta muy, pero muy importante, porque aunque la Biblia enfatiza, verdad, que no sabemos el día y la hora, sin embargo, nosotros, si somos la última generación, realmente, yo así lo creo, que somos la última generación, lo vamos a explicar por qué y qué es la última generación, es que Cristo en Mateo 24 responde a las preguntas en el versículo 3 que le hacen los discípulos acerca de cuándo sería el fin del tiempo y cuál sería el fin de su, cuándo sería su venida. Cristo denuncia varias respuestas, principalmente en el versículo 6, oirán de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, y vemos nosotros que no fue hasta el siglo pasado que las primeras dos guerras mundiales tuvieron lugar. Durante casi 6.000 años de historia, de acuerdo al Instituto para la Paz en Suez, Estocolmo, han habido aproximadamente 25 años de paz, en 6.000 años de historia. Pero no fue hasta el siglo XX que esta enunciación y esta declaración de Jesús tuvo lugar cuando se levantaron nación contra nación y país contra país en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero, posteriormente, Jesucristo, al terminar casi Mateo 24, nos da la última señal que es la más importante, la más controvertida que hay dentro de la escatología. Y es la famosa parábola de la higuera. Versículo 32. Y Jesús dice ya para terminar, de la higuera aprendan la parábola. Aquí Jesús encierra un secreto y nos deja a nosotros que aprendamos. Y es lógico que para poder realmente descodificar, descifrar lo que Jesús está diciendo, primero, tenemos que encontrar qué representa la higuera. Porque si no sabemos qué representa la higuera, no podemos entender las palabras de Jesús. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, conozcan que está cerca. De cierto, de cierto, les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cristo era imposible que estuviera hablando de la generación en la cual él vivió, de sus discípulos, porque sabemos, ¿verdad?, que en el primer siglo de la era cristiana todos ellos murieron. Entonces, ninguno de ellos podría ser posible que viera o fuera testigo de lo que Cristo estaba mencionando. Por lo tanto, es lógico que Jesús está hablando de una generación específica, una generación especial, futura. Y para ello, vuelvo a repetir, vamos a ver qué significa la higuera higuera y de qué forma esta generación que Cristo está hablando está conectada al regreso de Israel en 1948. En la Biblia hay tres árboles que representan a Israel de diferente manera. Por ejemplo, la higuera es el último año en florecer y representa la resurrección nacional que tuvo lugar en 1948. Vamos a ver por qué Israel es la higuera. En segundo lugar, el olivo. El olivo representa el área de las bendiciones de Israel. Esto lo comprobamos en Romanos capítulo 11 cuando se menciona que Israel es el olivo natural. La iglesia es el olivo silvestre que fue injertado dentro de las promesas que nos han beneficiado con el pacto abrámico. Y en tercer lugar, Israel representa la vid. Entonces, tenemos la higuera, tenemos nosotros el olivo y la vid que representa la vida religiosa. Juan capítulo 15 Cristo dijo yo soy la vid verdadera. O sea, aparentemente había una vid, una religión falsa, ¿verdad? Por eso dijo soy la vid verdadera. Hoy ya soy realmente el centro, ¿verdad? Yo soy el bastión de todo lo que las religiones están tratando de enseñar. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos comprobar de que realmente la higuera es Israel? Y una vez que lo comprobemos es muy fácil ya poder deducir por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Por ejemplo, leamos en Lucas capítulo 13 versículos 6 al 9 esta parábola que Jesús dijo que sin ningún lugar a dudas representa a Israel. Lucas 13 6 al 9 dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló córtala para quien utiliza también la tierra es lógico ¿verdad? Es claramente deducible de que se está está mencionando a Israel porque él dijo anteriormente yo he venido a las ovejas de Israel y aquí está comparando a Israel con una higuera donde él viene a buscar fruto en Israel todavía la iglesia no existía y no lo había hallado y vemos también en Mateo capítulo 21 que todavía esta este pasaje es mucho más más claro versículos 18 al 20 cuando el día antes de la muerte de Cristo estas palabras Cristo las dirige a una higuera Mateo 21 18 al 20 por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no haya nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera viendo esto los discípulos se maravillaron decía como es posible que se haya secado la higuera quien podría negar que Cristo estaba refiriéndose a Israel y notemos claramente sus palabras no hayo en ella sino hojas solamente y esto es claramente la profecía que en el versículo 32 anteriormente Cristo declaró o profetizó entonces vemos claramente que al maldecir Dios a la higuera estaba maldiciendo a Israel que fue exactamente lo que sucedió cuando Cristo entró a Jerusalén y dijo Jerusalén que matas a los profetas nunca más me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor que se cumple en el libro de Zacarías capítulo 14 el profeta Zacarías cuando dice que Dios derramará espíritu de gracia en Israel y ahí reconocerán al Mesías entonces es muy claro pues de que Cristo en Mateo 24 32 al 34 estaba refiriéndose a Israel cuando ustedes vean las hojas que mencionó en la parábola anterior Cristo saben que el verano está cerca así también ustedes cuando vean todas estas cosas conozcan que está cerca cuando esta higuera ha renacido espiritualmente hasta que venga Cristo Israel regresa el 14 de mayo el 48 a su tierra pero no se convierten fue una resurrección nacional ahora falta su resurrección espiritual que será en su segunda venida todo esto es clarísimo entonces en el 48 el mundo después de casi 2000 años de exilio de maldición donde Israel no tenía terreno no tenía no tenía templo no tenía una religión sin sacrificios para ellos no es una religión etcétera etcétera regresan por primera vez casi 2000 años de la maldición de Jesús a su tierra cuando el mundo creía no ya Israel no tiene nada que ver la iglesia tomó el lugar de Israel y tantas barbaridades que se han mencionado o que han querido infiltrarse a la verdadera palabra de Dios entonces Dios no ha terminado con Israel Israel regresa a tu tierra somos testigos y Jesús dijo que cuando reverdeciera Israel la higuera cuando fue hasta 1948 no reverdeció en el año 70 como dice las famosas declaraciones verdad del preterismo de que todas las profecías ya se cumplieron que toman el apocalipsis de una forma completamente espiritual que ya las profecías no hay ninguna se tiene que cumplir que Israel no tiene absolutamente nada que ver todas estas barbaridades que se han mencionado a través de los años solamente tienen un fundamento y es la ignorancia de trazar bien la palabra de Dios ya que estás viendo este video déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla con solo dale click en el botón de suscribir así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida hasta la próxima